Entretelas es un negocio puertorriqueño dedicado a la enseñanza y desarrollo del arte de la costura. En nuestro local ofrecemos talleres de costura que van desde lo más básico y sin experiencia previa hasta lo más avanzado. La tienda de Entretelas trabaja los artículos de costura que necesitas para el participante coser sus proyectos y también está disponible para vender a la comunidad en general. Para más información síganos en Facebook o llámenos al 939-325-4931. Gracias por ver el video.